Música ¿Por qué viniste a este lugar? ¡Contesta! Creo que podré pelear, y claro, eso es obvio porque soy el campeón del mundo y eso no es nada para mí Mr. Ratano, sas pendejo, sas pendejo Hola FanFuGamers, youtubers, amigos de un nuevo vídeo, Antonio Gamer, estamos aquí de vuelta en el segundo vídeo de Play 2 En uno de los juegos que más me gustan de Play 2, de Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 3, versión latino Hecho por el mismo Chucho Man, así que todos los derechos son de Chucho Man, bla 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 Así que dejaré su blog acá abajo, acá abajo para que puedan ver sus mods y tal y cual, osea los personajes que ya tiene El juego entero en latino y todo, lo voy a dejar acá abajo si les interesa Pues de verdad que todo está bien traducido, así todo está más distribuido, si... Dime que esperas, decidete pronto El torneo de Mr. Ratano, hala ¿Quién de todos ustedes sumberará a mis poderes? Yo soy el campeón, eso no lo permitiré Dificulta 3 Necesita que alguien salga a pelear Vengan conmigo, confíen en mí, yo los protegeré Bien, bien, te sigo de eso Favor de colocarse cerca de su bloque A ver, a cual elegimos, a cual de todos los personajes elegimos Porque ya tengo esto al 100% casi Solo falta desbloquear en algunas arenas Y ya está, me desbloqueé al 100% Así de simple, así que a ver que me dijo Me voy a girar... ¿Qué me dijo, carajo? A ver, me voy a girar... Mmm... Aquí, a Oku y esta, me iba A Oku en traje 3 A partir de ahora daremos comienzo el torneo de las artes marciales Efectivamente, me estima gordito Con dientes Chum, 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 chum Pim, ping, 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 ping Espero que se esfuercen mucho en este torneo Es por su bien y les puede ayudar mucho en su progreso Mister Breton, estás jodido, estás muy jodido Bien, ya podemos comenzar con la pelea Estás muy jodido Bueno, y ahora comenzaremos con el bloque número 1 Los participantes pasar a la plataforma Efectivamente Puedo hacer que Oku coma Porque estos jueguitos también me gustan Pim, 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 pim Que come, 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 come Que come un montón Oku se da... Una vez me hice 3 filas Creo, no me acuerdo Creo que era con 2 mandos con 3 filas A ver... La nave... De esto No se porque estaba en... En arena Nunca entendí, pero bueno A ver en HD como se ve Me muero de ganas por ver que tan fuerte te has puesto ¡Cuando tú quieras, papá! A ver... A ver... Goku auto de gente que eso se vio en el episodio final Contra Gohan, definitivo O sea, uno de los personajes más... Más... Fuertes de Dragon Ball Contra... Uno de los personajes que también era fuerte De Dragon Ball O sea, la verdad no se quien es fuerte O sea... Quien es fuerte Gohan o... La verdad que nunca... Nunca me va a pasar... Nunca me va a pasar... Pero se supone que según estadísticas O no sé cuánto... O sea... Según estadísticas o no sé cuánto... Según estadísticas o no sé cuánto... A Gohan le hace personajes sin funcionarse Más fuerte de todos Porque todos saben que... La función más fuerte... Es... De Goku y Vegeta Acá está, lo esquivamos... Pin... 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 Y... Pin... Como técnicamente... Al miércoles... Me jodió el perfecto... Ahí le parió... No te rotaré... No te rotaré... No te rotaré... No te paseo... 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 No te raro... Vuelve... Mejor lo mato una vez así. Así, sí, sí. Así. Apuñadito. Así. ¿Por qué no me transformé? ¿Por qué no me transformé? Te estás acabado. Las cosas y el ataque no llegan. Adiós. Y el ataque no llega. Eso es lo que hacen. Este niño no se puso a entrenar ni siquiera un día. Jajaja. Goku Zapi. Se lo cuesta un loquillo. El video bueno es que siempre tiene una frase para cada peleador diferente, por ejemplo. Si es Chichi le dice... Si es Mik o su esposa le dice... No sé... Mik, ¿cómo estás? No sé, algo así. El niño es que cada peleador tiene una frase diferente. Eso es lo bueno. De Dragon Ball. De ese juego. La verdad no sé si el... El juego este que va a sacar, Xenover. O sea, valga la pena o no. Pero... La verdad que me conformo con este por ahora porque... Me conformo. Y me gusta. Así es. ¿Por qué? Porque el día voy a ser latino. Empezaron a tener los escenarios más grandes y todo lo que uno quiere. Todo online. Y todo. Niña, la verdad. Vean, estos son unos motos de hecho mal. Este vendría a ser... Kotex. Aguto. Super Saiyan 3. Obviamente. Me van a empoderar. Un poquito. Porque... O sea, él... Él tiene más o menos la misma fuerza que... Majin Buu en su forma... En su forma así normal. Pero... No sé. Creo que es un poco más fuerte que Goku. No sé. La verdad que no sé sobre los Halkus. No sé mucho de ese asunto. Pero lo que sí sé... Es que este skill... Tiene algo de fuerza. Así... No sé. Yisban Kamehameha. Que es todo. No me acuerdo a que ya han puesto el ataque. Nos transformamos. ¡Ping! Te hice esperar. Este es un bug... Que no sé por qué pasa... Chumann, por favor. Si estás viendo esta red, ¿no? Que al QGT cuando transforma en el Super Saiyan... Se le pone el traje de... El entrenamiento de la habitación de tiempo. No sé si es porque puso a Super Goku o algo así. Y que ahí fue a parar el traje normal de... De Goku. Pero la verdad que... Es un fallo... Realmente... 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 Acá está el Super Saiyan 2 recién se arregla. ¡Ping! Aunque la verdad que el ataque de Super Saiyan no me gusta. Me gusta. El ataque este de Kaioken... Este es... Es... Esto dice... Esquívalo. No pega... No pega... No pega como... No pega como... O sea que es que... Igual a tu nivel lo hago. Así. Igualo. 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 Ahora debemos evitar que nos mate. A ver cuánto tiempo llevamos 7 minutos. A ver. A ver. Creo que sí. Este va a ser más corto que el otro video que subí la semana pasada. Porque esto está ahí. Subiendo la semana pasada. Esta semana. Y este juro que no. No puede ser. No puedo ser. No puedo ser. Ah... Este es mejor. ¿Por qué viniste? Dime. ¿Qué esperas? Este es un mod de chuchamán, que hace que Gohan tenga la capa de Piccolo. Por lo general su traje tenía capa, pero se la quitó porque festeaba los hombros, no sé, un poquito. Pero igual debe ser más fuerte así. Tiene su traje de entrenamiento, entonces, mira, pelea se fortalece más, se supone. Ah, la mierda, está Goku, ya la huevo. Bueno, ustedes no lo ven, pero yo sé cada traje y cada forma que tiene. Me van a partir, me van a partir en dos con un Jorge, la puta madre. ¿Ustedes conocen a un Jorge grandazo? ¿Y él te marcó zapata de orto? Bueno, igual. Acá va a haber un Jorge, si no matan a ese Jorge, me van a matar a mí. Pero estoy bajo el toque, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Está bien, puedo intentarlo. No coincide con los datos. No coincide, tú no eres de mi época. Es un maldito. Lo más que no puedo atacarle con ataques de carga, me va a joder. Así que vamos, ¿qué tengo? Tengo un super mal seco, lo va a absorber, lo va a absorber y lo va a absorber. Efectivamente. Me sale a partir de mando en su cara. No sé lo que pasa. Lo malo es que él carga progresivamente su energía, pero cuando hace acometidas como acaba de hacer, entonces no puede cargar su energía mucho. A ver, me transformo. A ver si tengo un ataque de acometida. Vamos, vamos, vamos. De acometida, digo, de... Poco y poco chavales, a ver. Pucha, ninguno. Tendría que aturdirlo. Tendría que aturdirlo. Y después de hacerle ataque. ¿Qué? Así. Poco. Esta es la estrategia que tienes que seguir con esos androides. Si no las aturdes, te absorbe en ataque y te jodes. Es el plan, ah, le voy a dar en la frente, qué chévere. No. No es así. No es así. Te absorbe en ataque y te jodes. Así. Así, 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 así. Así, 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 así. Este juego de mí nomás porque yo juego algo. Inicio tremendo. Ah, mira. Me va a matar así. Oh, qué penoso. Tú no peleaste con todas tus fuerzas, ¿verdad? Yo tampoco. Y esta primera pelea hecha. Minuto 11. No me jodas que se va a alargar. Me tengo que acabar de todo que es nivel easy, wey. ¿Cómo me voy a bajar vida? Acá no me puedo bajar. No puede ser. Bueno, acá de todos estos, Jorge ha sobrevivido. ¿Qué pasa? ¿Acaso no hay nadie más que pelee conmigo? Ah, mira que está Jorge, a la derecha de todo. Está Jorge. Está Jairobe. Está Vide. Está... Está Octavio. Está el Maestro Roshi a tope power. Está... Ahí está, en mi caso. Ahí está. Y el abuelo Gohan. Bueno, el abuelo Gohan no es tan difícil. Pero me preocupa mucho de Gordo, porque Gordo no es quien ustedes creen. No, no. Él es otra persona. Esa es su máscara para despistar al enemigo. Pero en realidad, Gordo... Es otra persona. Está bien, voy a intentarlo. Oye, no olvides hacer la reverencia. Claro, no voy a olvidar. Este tendría a ser... Mi tatarabuelo. Estoy... Partiendo la madre a mi tatarabuelo. Y si fuera pan, sería mi tatarabuelo. Ah, me quedo sin tatarabuelo. Lo que se supone que los tatarabuelos... Se supone que no se habían decidido. Son una ilusión. Que ya los tatarabuelos no existen. Que se dice de otra manera. Se debería decir papá de no sé quién. Mejor dejémoslo así. Sí, no eres tú, soy yo. No te entiendes. Aquí vamos a una pelea... Ah, es que está fácil. Pero es tan easy. Ah, no. Ya se empatearon a Jorge. Creo que sí. Que creían que el mutterroche era Jorge. Muchas gracias a Jorge. Ah, el miércoles. Bueno, aparte del torneo también. Que estoy haciendo un poco random. Ah, el miércoles. En dos minutos me pasó la pelea. Bueno, que estoy haciendo un poco random así. Para porregar. Porque me dio ganas. Entonces dije... Me dio ganas. No hay nadie. Entonces dije... De hoy. De hoy. Que puedo así... Armarse tranquilamente. Sin interrumpar. Mis veces. En guardia. En guardia. Señor Yakichun. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Le gustó vencer a Goku? ¿No? ¿Me gustó? No. No. Tengo de aquí al frente. Señora Yakichunes. Tengo de aquí al frente. Se oye Yakichun. El gran y famoso Yakichun. No! Meben sicuro su vaina! No può ser. Noo, perofií ya. Perofií, perdí pidí? Ya todavía no. Aunque llegue a Mutenroshi, si luchara contra mí, pucharía la suya hasta cada rato. Mutenroshi es así de las personas que le gustan. Grinning enseño el camino, ahí veo a quien me da frente y me la formo. ¿Por qué? ¿Por qué se me molesta? ¿Quién enseño el camino? Oiga, menudo, quiero tocar. ¿Qué pasa? Bueno, me voy a dejar vida porque su velocidad es indifícil de venir. Es muy difícil. Pero es como que... Es lento, a veces rápido. Por ejemplo, te golpea cada rato, pin, 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 sale su cadencia. Pero la verdad que no sabes en qué momento esquivarla. Es difícil, es muy difícil cuando hay el talento. Cargamos al máximo. Si, pin, 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 lo movilizamos y le damos así. Pin. No, acaba de pelear. Mejor dejemos la silla. Sí, mejor dejemos la silla esa vez. Bueno, como ven, Chuchoman ha hecho muchos mods. No sé si han visto uno de los últimos videos que ha subido. Que no es promoción, sino que me gustó mucho, la verdad. Que subió ahí el video de Chespirito. No, el máximo. Chuchoman, cuando te vas a hacer ese mod, ni bien lo tengas, voy a botar este disco a la basura y voy a dar ese motorisco. Sí, ya veo. Tienes un poder estupendo, te felicito. Muchas gracias. Pero sí, cuando me ha hecho espíritu ya, va a ser la muerte ya. Y ya me estoy pensando, justo, se va a decir que estaba pensando pasarme el juego, o sea, en plan historia. Todas las sagas. Así, pero en versión latino, como esta. Como este, como este sí. Vamos a hacerme un fight nuevo. Y pasarme toda la historia. Que no está largo y que es divertido porque que reíe un poco la serie. A diferencia de Kai. Está bien, voy a intentarlo. No, no. Si sales llorando, no será mi culpa. No, esa voz. Que p***. Competidores, están listos. Vamos a Yrobe. Vamos a Yrobe. No sé por qué a Yrobe no me hace diferente a mí. Vamos a Yrobe a estos ataques. P***, Yrobe. ¿Qué haces? ¿Qué haces tus ataques? Oye. Voy a dejar de recargar. Come on, corre. Si no, Maxi. A ver, carga, carga. Por favor, Yrobe, carga. Carga. ¡Le dije que debes tener de respeto! ¿Qué respeto? Ataque, después de Yrobe. Quiero un rato de los ataques. Quédame igual. No, pe. Ataque de Ollidia es una mujer chévere. No, no. Yo sé comer. El rey de Grecia. Pulgar arriba o pulgar abajo. Si me gusta lo que hace, pulgar arriba. Pero si no, pulgar abajo. La nueva Super Saiyan no sé por qué, porque tengo la vaina de Saiyan, que es que voy a usar. Ya lo voy, así lo has hecho. La transformación en modo Furia. Pero resulta que esto dice que no fue Super Saiyan 2, sino que fue Super Saiyan Furia, supongo. Pero dice que hay una transformación diferente a la Super Saiyan, de las clases y al modo que se llama Super Saiyan Furia. A ver, voy a matar a este bombi, se lo explico. No, estoy echando con Kaseyan. ¡Toma! Minuto y dice que es perfecto. Ah, ya no, no tenías que hacerlo. En realidad me quitó vida. No se llama, ya no era idea perfecto, porque me quitó vida. No sé cómo. Otra vez esa vida era de lo que recupere de Mutenrochi. Seguro, seguro. A ver. Vamos a este heal. A healer, a healer, a healer. A partir de ahora te demostraré de lo que soy capaz. Llego contra la sed. Uy sed, estás jodido. Estás muy jodido. Vamos a ver. Ya es hora. ¿Quién va a ser el primero en pelear conmigo? Con el abra un Super Saiyan 2. Se me ponía a partir de mi stream momento, porque no estoy en Super Saiyan 2 ahora mismo. Estoy en Super Saiyan. Y chucho, se está viendo eso también. Otra sugerencia, si puedes hacer a... Ahí piénselo. Un Gohan con el brazo fracturado. Un Gohan Super Saiyan 2 con el brazo fracturado. El brazo izquierdo fracturado así, colgando así y tal. No puedo mover el brazo. Te han dañado. O sea, cuando se dañe y que pierda el brazo izquierdo. Solo es un chiquito insaliente pequeño Gohan. Para que Kamehameha se da una mano. Así de rapididad. A ver, serio. Es nivel fácil, así que te puedo olvidar así mismo. Así mismito. Puedo transformarme y olvidarte más. Te elegiste más eso. Es nivel fácil. No es tan ético. Por ejemplo, historia me empiezo a pasar a nivel difícil. Porque la verdad que nivel difícil no es tan difícil. En algunas paredes así, que ya es re difícil. Como era el... Que era el Kid Buu con... O sea, de Buu pequeño contra... O... 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 O sea, Bebe hace Kamehameha... Pero si... O... O... Te puedo en este Heal. Y es fácil Bebe de Garza. O... 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 Porque la verdad que este juego merece su respeto, este es español, la caída también, a ver, no sé cómo se está viendo con el capturador en plan HD, no sé. Debo aceptar que tú me superas bastante. Acepto, estás en Easy, oye, no, tienes que estar en Hard, ahí sí la cosa. Voy de 5 estrellas en mano, quiero guardar los datos, como siempre, ni voy a morir. Por esto es pedido, no es emulador, pero si fue emulador, no sé, no podía ser porque no tengo emulador, no tengo emulador, es una tecnología muy avanzada. ¿Por qué viniste a este lugar? Contesta. Vine para despedir, mi hijo. Creo que voy a pelear, y claro, eso es obvio, porque soy el campeón del mundo y eso no es nada para mí. No, no estoy sentado acá, es decir. Y bueno, después de este video random de Tornel de las Artes Marciales, me despido hasta otro video de otra semana. Así que espero que les haya gustado, denle like, comenten, compartan con sus amigos, suscríbanse para dar más videos, y si la verdad sí quieren ver el Wild Truth de este juego, así, en plan de historia, porque los demás, los personajes secundarios y los mapas, no me voy a pasar, me voy a pasar solo los mapas, solo la historia, la historia. Las sagas, todas las sagas alternativas, todas las sagas. Todas, todas las sagas, por qué no me lo pasé 100%, pero no sé si me voy a pasar con la vaina esta de historia, solo en plan... no sé, los que jueguen sabrán lo que hablo. Por ejemplo, estás luchando, podría poder matar al personaje, al contrincante, en varios combos, así, a toque, lo mato. Pues la verdad es darle R3, para que la historia continúe y veas así, qué están diciendo, diálogos, y la trama de historia, porque en realidad TK puede ganarle a cualquiera o cualquier personaje, con una buena estrategia lo puede hacer. Pero la gracia es que tengas la historia, y toda la cosa. Y bueno, no sé cuándo subiré, no sé cuándo subiré la historia. Creo que podré pelear, y claro, eso es obvio, porque soy el campeón del mundo y eso no es nada para mí. Lo que sí sé es que sí la voy a subir. Así que espero que les haya gustado. Como voy a decir que además, ya lo captaron. Un saludón, y hasta el próximo video. Adiós, y adiós mi charratán. Ahora vamos gozo, vamos a pelear tú y yo. Hijo de...